El Hijo de Dios se eleva en las alturas, en la presencia de Dios Y desde allá, sea lo que sea Porque venimos a veces a nivel natural en la tierra Y hay yugos de opresión que no nos quieren No nos dejan orar, no nos dejan ayunar No nos dejan concentrarnos, no nos dejan trabajar No nos dejan pensar Porque estamos siempre en el problema, en el problema, en la necesidad En la angustia, y como voy a hacer Y que va a pasar mañana, y que mis hijos Y que esto, y que el otro, y que esto, y que por aquí, y que por allá Hay tanta presión Pues elévate Y te elevas a la altura, y desde allá En la misma presencia de Dios Suelta las cargas, suelta las cargas Echa sobre allá tu carga Y Él te sustentará, no dejará para siempre Caído el justo, clama a los justos Jehová los oye, y los libra de todas Sus angustias Todo problema que estés pasando, va a pasar Pero Dios Te trajo esta mañana, para darte una cita Divina con tu destino Y decirte, elévate Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las aislas Levante su brazo Diga, yo levanto mis alas A las alturas de Dios Y en ellas me haces andar Te entrego mis cargas Te entrego mi vida Financiero, emocional Espiritual Descanse en Dios Y dile Dios Haz una obra perfecta Yo me rindo Me rindo a ti Y declaro salvación Liberación Restauración Vida de Dios Y el pueblo de Dios dice Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Arriba sus manos Lo dice Sea la gloria A ti sea la gloria Jesús Sea la gloria Sea la honra y el poder Santo, santo, santo Holy, holy, holy Santo, santo Santo eres tú Santo, santo, santo Holy, holy, holy Díselo Santo eres tú Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti